buenas chavales soy campiro y tenemos un nuevo vídeo de pokemon go bueno en nyan tick pokemon go se actualiza a la versión 0.119.1 y la verdad es que trae muchas cosillas vale daré muchas cosas que voy a comentar aquí ahora primero trae la opción de poder compartir pase exclusivo así se puede comprar se podrá compartir un pase ex bueno eso tiene unos requisitos vale el horato os pone requisitos de nivel de amistad vale aún nos ha dicho cuáles puede ser el nivel 1 2 3 o 4 cuando el anuncio y lo pondré aquí en el canal ese es el primer requisito que piden a la hora de compartir un pase ex también pues que a quien tú vayas a compartir un pase ex no tiene que recibir ningún pase no tiene no tiene ningún pase exclusivo si yo tengo un gimnasio en pase exclusivo y él tiene en otro tampoco él no tiene exactamente ningún pase exclusivo y la incursión no debe de haber empezado tiene que ser de esas tres cosillas para poder compartir un pase que no tenga ningún pase que no haya empezado y un mínimo de nivel de la de amistad más cosas ya de la actualización bueno ahora cuando nos salga un sign salvaje tanto normal como era vale aparecerá así cuando encima del pc como vista arriba un simbolito con tres estrellitas que significará que es un sign y porque hay veces que un pokemon pues se parece mucho por ejemplo como zunker o no hemos visto las estrellas pues para que lo sepáis el que tenga el simbolito ese de con tres estrellas significará que sign y sale ya como en normal y en r a más cositas bueno esto es importantísimo han añadido han activado al juego dos sign y se yo creo que está chulísimo que es como doradito y grime grimer también salí los dos grime se parece mucho a la lola es verde citó pero bueno se diferenciaba bastante bien la verdad también una cosa muy importante que han añadido a la actualización es poder quitar el icono de favorito cuando intercambias un pokemon antes pues no te dejaba porque te aparecía el símbolo del de la estrella del favorito y tienes que salir quitarlo y volver a entrar entonces tardaba mucho tiempo entonces ahora han puesto una opción que directamente la quitas el la estrella del favorito y ya estaría te ahorras todo ese tiempo también bueno como sabéis como dije en el anterior vídeo han puesto han activado para crear porque para darse están en beta en brasil y en corea del sur y gracias a pokemon go hall tenemos esta foto bastante interesante de los pájaros legendarios artículos a 2 y 3 con sus respectivos conter ahora ha cambiado las inclusiones esta semana vale eclosionan en 15 minutos si no me equivoco 15 30 minutos y luego la raíz dura hora y media lo que se luego tarda en ilusión la creo que son 15 30 minutos y la raíz abierta dura hora y media está muy bien ojalá lo dejen así y nada pues pues si os dais cuenta artículo 12 y montes los dos primeros casi siempre van a ser tiranitar que es el que más revienta y luego tenemos a golem en caso artículo pueden poner ante y porque es uno de fuego y luego poner algo en el tercero vamos igual da para alzados ponen de hielo ponen pilos wine y y luego acaban con ray guaza y con la dios y con volteres pues igual ponen a aquí y luego el de tercero que es de agua que está muy bien y luego reggie rock así que nada esto serían los los conter para para los legendarios así que nada espero que os haya gustado este vídeo os haya servido de información darle un buen like suscribiros de la campanita para seguirme en youtube con toda la información posible de pokemon go muchas gracias y un saludo hasta luego un saludo hasta luego